Miren, en Mérida, en Yucatán, se han puesto de moda unas bolsas de mandado elaboradas de tal manera que pueden cargar hasta cuatro envases grandes de cerveza. Son llamadas las misileras, esto porque en Mérida son conocidos como misiles, las caguamas, para que los entendamos bien, ¿no? La idea fue de Silvia Alonso, quien a raíz de la pandemia tuvo que cerrar su gimnasio y emprendió un negocio de confección de bolsas de mandado. Pues imagínense, de un negocio de gimnasio a tener, a llevar las caguamas, pues bueno, finalmente también se hace ejercicio, ¿no? Llevando las caguamas. Debido a la pandemia, más o menos hace como tres años que estuvimos en semáforo rojo y cerraron todos los gimnasios, entre mi hermana y yo decidimos empezar a adornar sabucanes. Nos fuimos al centro de la ciudad, compramos sabucanes y empezamos a subirlos en el Face. Entonces, tenemos de clientes a unos expendios de cerveza y fue por eso.